que digo próximos y ya estamos ya estamos en otro más compartiendo con todos los amigos que están el ramo es el amigo de él pues si, de veras que yo les quería hacer una invitación la espajada que fría, cara sucia, estaba un maestro diciendo acerca de esto que está pasando que brisa el comparamiento de un pajarito a uno pues dijo que los pajaritos no trabajan y no se mueren de antes siempre comen y dicen que la palabra de dios dice que el que no trabaja es digno que lo comen y el otro ay porque los pajaritos no trabajan le decía y comen y de allí vi que yo me puse a pensar que si los ponemos a igualar yo quisiera, no quisiera ser pajaritos porque los pajaritos arriesgan su vida por ir a comer y usted renejo a un comedor que si usted supiera que lo pueden fuera a comer fuera a comer usted así que ajá y dice que el que llevo la mano mía es la mera fue el para él y dice que las palomas llegan al marcillo y uno con los hondillas lo que en el día le voy a dejar ya le voy a echar un poquito de tierra y le voy a echar es que tiene que meter el cojollo rene si acostadita se pone si eso es bien agradecido dijo la clare no es para tanto pero tampoco puedo ponerlo tiene que enterrarle el palito ay donde esta el pollito ay que lindo ese hueado con alaspeño ese pollo esta mas chulo ese otro son gemelos si el presi no los hubiera pasado dejando el paquete creo que ya les hubiera tocado de los pollitos casi casi se fueran barriguitas todas las manaditas como un paloma el pollito ya se come ya ya pasa ya ese va a haber que amarrar la pita y lo colgarle no alambre porque la orilla de la lata corta la pita yo como aquella pita le he amarrado y ya tengo uno también tiene alambre ya pa? no alambre no no yo al que el que he puesto allá pita le amarré le digo mira mariela tiene uno allá ah el que el boludecito que esta allá? el azul pita tiene uno ya vamos a buscar uno porque si tiene que ver los mosquitos si exactamente es que le dice a todos los amigos respirese por reno yo lo que les puedo decir es que para mi es un honor que nos esten acompañando y que mostrándole aquí la maceta ay es que Simba le quisiera ver esta el chino oye que pues yo la dejó con el pobre Simba antes era Carmelo ahora cambio ay señor amado yo allí donde vivía antes mire que era un tacuán así mireando andaba cuando iba para arriba lo vi de que estaba en el río brincó de allí ya cuando yo venía de regreso ya estaba como que ya lo hubiera visto yo ya estaba hacia algo enfrente y paré y yo le digo Carmelo que están haciendo no vito arréndeme arréndeme el preguntado no le digo lo vayas a buscar le digo ya no lo quiere traerlo y un día que yo fui a dejar a Mariela tempranito los pocitos allá iba para abajo el viejo le dije para donde va a buscar queso le dije lo voy a llevar le dije y se fue ahí vamos y va ahí fregando y va ahí chiscando le hacía leña y él iba a molestar ay ayer lo vimos nosotros también va ayer lo vimos estaba la familia completa la familia completa ahí aproveché y me cuente a la amarilla bien dócil bien dócil le dijo a la Mariela que ay yo le voy a dar un beso a Mariela hasta se paró la Mariela hasta mire he dejado de hablar me dijo por tal que me lo den me dijo y no tuviste valor ya cuando les tiré la choreta ya no mucho quiso ahí ya como que dice esto no es conmigo él aquí le pone a jugar cuando dice que el amigo troquero va en el troque y él dice que se imagina que él va en uno de esos y le digo ay no tuve infancia le digo primera segunda ya si no dijiste que ibas a cortar las hojas de no se que para no se que pues ya no ah para los nervios ahí no se puede va o sea si puedo ir a cortarlas pero sin grabar si si porque yo le digo a ellos que me siento algo mal de los nervios ajá por ejemplo el que? la masita de piñal y uno a Jeremia casi no los arrancó todos una leña con la mampa con la nuca ahi sabe pero si quieres dejar embrar a la casa a Rene su hija y piña de que? de la piñal Mariela del que las mutas ay perdón jajaja jajaja si tenia que cortar a Rene si me voy a poner yo ahi otro grande hasta hoy voy viendo esto no 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 yo no sabia que no pilla pero si arraquemos una matita es que fuera bueno arrancarlas pero ir a trasplantarlas para que tengan vida ajá bien bien ahi hay espinas porque no las hubiera visto aqui hay lágrimas de san pedro aqui hay miren mmm es la lágrima de san pedro la mami tiene ajá ahi fijo va miren ay me lo perdí le voy a cortar uno a Jeremia para que a uno le duele la vista cuando andas lágrimoso asi normalmente y para que es pues? para los ojos es un remedio es un experimento pero no estamos seguros si funciona Jeremia si voy a quedar quieto ajá de esto jugábamos antes nosotros asi jugábamos los ojos de Jeremia secos los ojos de Jeremia secos son los ojos de Jeremia ya no pueden ni llorar me voy a despejar pero con otro no vas a despejar le agarramos y le pusimos fuego en las patas y como dijo y allí Juan le quemó la patilla con un foforo y le dijo con una aguja le tiro unos puyones y le digo me voy a despejar aunque no se agumbole pero llevan bastante ha estado bueno ponga el ojo ven a ver bien abierto aquí esta la gomita no mire bien para arriba no ve ahí por ahí dijo si aquí este lado se ve bien suba y ahora pues no veneno no me muevas no... no le destro le quedo que esta bien espesa no le最後 es una gomita no le dentro bien? poquito es una gomita yo pense que quiero una gota de agua no, nuestra tiene agua bucchema si lágrimas de son pedro lágrimas de don pedro ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando aquí un rato? Y los pollitos, Dios mío. Vieras que los pollos andan en necio. Si fueron, si fueron. Voy a ir yo a conseguir lo que les dije. Y para que pongamos así. Y vamos a tomar todos allí. Si, porque no, no es mentira. Pero cuando uno anda así, cualquier cosa, este ligerito, como la estera. Ahí va a meterla ahí, ahí la esperamos. Si. Si, ya vamos a como a ocho, vamos ya. Ah, pues si llegan en el trayecto del camino. Ya vamos a ir papi. Acompáñenos amigos suscriptores. Vamos a ir a buscar remedios. ¿De dónde caminamos? Nosotros para allá. Si, y este es el pasadero de nosotros va. Ahí en medio de la casa de Andejeres. No, y eso nos va a servir a todos tomar de esa agüita para los nervios. Si, fíjense que ayer por ejemplo, ayer se sentía, este, mi papi bien mal. Se sentía bien desatinado, bien así. Entonces yo le dije a mi mami que le cosiera agua de hojas de naranjo. Entonces si le cosió un hombre al primer vasito, ese que le cayó súper bien. Si. Pero es por los nervios. Si, adelantamos un poquito. Si. Algo adelantadito veníamos. Un poquito nomás. Un poquito. El palo. Por allá. Por allá está el palo de... Por allá está el palo de... Aquí, aquí, ahí del... Valencia los va a ir a cortar mientras yo me quedo aquí con estos cipotones con estos cipotones le digo yo que ya están todos pedaleados pero todavía no va allá va a estupar el limón como le dijera Simba perdón Carmelo esta serie va a ser dedicada a Simba ustedes no dejan de pensar en Simba teníamos tantos proyectos juntos con Simba hasta una canción se iban a superar y le escribió creo yo no yo iba con todo y con la decoración ahí con esto yo me tuve que separar allí y poner mi propio negocio ¿y cómo va a ir a la vida? no va a dar de auxiliar no hay champa bien yo no ¿cuánto anda ganando labora usted allí? no mato allí la gente ¿cuánto anda ganando labora? labora me han echado como 3 coras ah pues anda ganando bien este vamos a ver este el proceso de lo del agua va muchacho pero creo que eso lo vamos a ver en un próximo seguimos